Muy buenas a todos, soy Adán Martín. En el tutorial de hoy voy a responder una pregunta que me hacen frecuentemente a través de las redes sociales y es cómo crear texturas tileables o repetibles y cómo evitar algunos de los problemas que se nos presentan cuando utilizamos estas texturas en superficies muy grandes dentro de 3D Studio. Antes de comenzar tenemos que tener clara una cosa. Nosotros podemos hacer una textura que, por ejemplo, solo se va a tilear una vez o dos veces y, por ejemplo, si esto fuera una pared de un exterior que estoy haciendo, si solo lo voy a repetir una o dos veces en uno de los ejes, tal vez me puedo permitir el lujo de que mi textura tenga estos detalles tan marcados que tiene aquí. Pero cuando yo quiero repetir una textura muchas veces, por ejemplo, imaginaros para hacer la losa de un puerto o para hacer superficies muy grandes, cualquier detalle que tenga la textura que sea fácilmente identificable, nuestro ojo se va a dar cuenta enseguida de que hay un patrón que se repite. No hay ninguna manera de evitar eso si nuestra textura no es neutral. La única manera de evitar ese problema, de evitar que haya unos patrones repetidos todo el rato en nuestra textura, es utilizar texturas más neutrales, que no tengan estas características especiales. Eso, como os podéis imaginar, normalmente tiene como consecuencia que el resultado no suele ser tan interesante. Lo que vamos a ver ahora es, primero, cómo crear las texturas tileables, simplemente, cuál sería la metodología dentro de Photoshop, y luego veremos cómo añadirle a una textura más o menos neutral una serie de mapas y una serie de nuevas texturas dentro de 3D Studio para combinar una textura neutral con pequeños detalles que van a hacer que nuestro resultado final sea más interesante. Pero tenerlo muy presente, siempre que repitáis una textura muchas veces, si esa textura no es lo suficientemente neutral, el ojo humano se va a dar cuenta enseguida. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Fijaros, por ejemplo, en esta textura, vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a seleccionar una porción cuadrada de esta textura, esta de aquí, por ejemplo, y la vamos a copiar en un nuevo documento. Vamos a duplicar esta textura varias veces. Para ello, seleccionamos todo nuestro canvas y aquí dentro de editar, tenemos la posibilidad en Photoshop de definir un patrón. Simplemente, definir patrón y vamos a llamarle, por ejemplo, tutorial01. Esto nos crea un patrón que ahora vamos a poder utilizar para rellenar, por ejemplo, una superficie muy grande. Vamos a crear un nuevo documento, tal vez vamos a crearlo muy grande, para que lo podáis ver bien el resultado de 8K. Y ahora, con la herramienta de rellenar, simplemente seleccionamos la opción de patrón y seleccionamos el patrón que acabamos de crear. Y eso nos permite rellenar toda nuestra canvas con ese patrón que acabamos de crear. Fijaros que, como nuestra textura tenía un patrón muy fácil de reconocer, esto se nota, que es una textura repetida un montón de veces. Esa textura, esta textura con este patrón, solamente deberíamos de haberla utilizado si no la vamos a repetir un montón de veces. O sea, si nuestra pared va a tener este tamaño, fijaros que es completamente distinto. Aquí no se nota ninguna repetición, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nosotros vamos a repetir esto 10 o 20 veces, siempre, siempre, siempre se va a notar. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta cuando queráis crear texturas tiliables es que no solamente consiste en hacer que los bordes de la textura sean tiliables. O sea, no solamente consiste en coger ahora, por ejemplo, un tampón de clonar y hacer que estos bordes sean tiliables. También tenemos que neutralizar la luminosidad de la textura. Fijaros, por ejemplo, que esta es una pared donde el color de la pared en esta parte, en la izquierda, es más brillante que en esta parte de la derecha. A simple vista, cuando nosotros mirábamos nuestra textura, no notábamos ese problema. Pero cuando la repetimos varias veces, nos podemos dar cuenta fácilmente de que tenemos ese problema. Eso es lo primero que tenemos que solucionar antes de nada. Y es lo primero que vamos a ver cómo hacer en Photoshop. No lo vamos a hacer con esta textura porque, como os digo, este no es un buen ejemplo para crear una textura tiliable porque tiene unos patrones muy característicos. Tal vez nos puede servir para crear una máscara, que luego usaremos quizá para crear, pues no sé, un roto en la pared, un agujero, etc. Pero no nos va a servir como textura base tiliable. Vamos a utilizar en lugar de esta textura, esta otra textura, por ejemplo. Tampoco es la mejor textura si vamos a repetirla en una superficie muy, muy, muy grande. Quizá esta textura la podemos repetir tres o cuatro veces sin problemas. Porque fijaros que esta textura también tiene detalles. La vamos a usar para que veáis cómo se crearía una textura tiliable. Lo que yo os recomiendo siempre que creéis texturas tiliables es que intentéis buscar una parte cuadrada de la textura. Hay varias razones por las que esto es mejor hacerlo así. Yo los hago siempre cuadrados, entre otras cosas, porque algunas de las aplicaciones que utilizo solamente trabajan con formatos cuadrados de texturas. Puede ser esa parte de la izquierda, puede ser esta parte de la derecha. Yo voy a intentar crear una textura tiliable con esta pequeña parte de la izquierda. La voy a copiar a un nuevo documento. Ahora mismo, si no neutralizamos la luminosidad de nuestra textura, es muy probable que tengamos problemas. Vamos a analizar qué problemas podemos tener. Para desplazar los bordes de nuestra textura, porque pensad que hacer una textura tiliable consiste en que esta textura tenga los mismos píxeles aquí a la derecha que aquí a la izquierda. De manera que cuando yo ponga la misma textura en la derecha, no se note la repetición. Y lo mismo pasa con los bordes superior e inferior. Vamos a duplicar esta capa, porque ahora vamos a hacer unos experimentos antes de nada. Dentro de Photoshop tenemos un filtro, dentro de otros, que se llama Offset, que nos permite precisamente eso, nos permite crear un desplazamiento de nuestra textura. Desplazar los bordes hacia el centro, por ejemplo, en este caso, si os fijáis. Vamos a hacerlo con los dos. Pero fijaros que aunque nosotros hagamos esto, y ahora eliminemos esta repetición que hay en la textura, fijaros lo que está pasando. La diferencia de luminosidad de nuestra textura en la parte de abajo con respecto a la parte de arriba es brutal. Entonces, aunque yo ahora cree aquí una textura tileable, o lo intente más o menos, borrando con, por ejemplo, el tampón de clonar los bordes de mi textura, esto va a seguirse notando muchísimo. Fijaros que la parte de arriba es mucho más oscura que la parte de abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es neutralizar la luminosidad de nuestra textura. En condiciones ideales, si nosotros somos los que hemos hecho la fotografía de esta textura, podríamos haber tenido esto en cuenta y haberla hecho bajo unas condiciones controladas de iluminación y haber evitado este problema. Pero como lo más normal es que descarguéis vuestras texturas o las encontréis en internet, vamos a ver cómo se podría solucionar este problema. Hay varias maneras de conseguir ecualizar la textura o eliminar sus variaciones en la luminosidad. Yo os voy a enseñar una muy sencilla que es la que suelo utilizar. Hay gente que utiliza metodologías mucho más complejas y seguramente con mucho más control. Pero yo uso esta porque es cuestión de segundos y me da muy buenos resultados. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a duplicar nuestra textura. Yo la voy a duplicar dos veces para que tengamos luego una extra con la que comparar, pero solo es necesario que tengáis dos copias. A una de las copias le vamos a aplicar un filtro de Blur y le vamos a dar un Average, que es un promedio de los valores de color que hay en la textura. Este sería el color medio que tiene mi textura. Y ahora vamos a utilizar la capa de arriba que es nuestra textura con el modo de fusión de Linear Light, una opacidad del 50% y le vamos a aplicar un filtro que vamos a ver en varias ocasiones durante el tutorial que se llama High Pass o Paso Alto. Este filtro es un filtro que nos permite crear un halo en las zonas de contraste. Con valores muy pequeños solamente nos resalta los detalles más finos de la imagen y con valores más altos cada vez nos va resaltando detalles más altos. Este filtro se usa para enfocar fotografías, para ecualizar fotografías y para varios métodos muy interesantes. Normalmente, cuando queráis eliminar la luminosidad cambiante de una textura, debéis usar valores bastante altos de radio, quizá entre un 50 y un 100. Si usáis valores muy pequeños, fijaros que la ecualizáis por completo, o sea, elimináis por completo los cambios de tonalidad, pero la textura ha cambiado completamente. Esta ya es otra textura diferente. Entonces tenéis que encontrar un valor en el que vuestra textura siga siendo la textura que vosotros necesitáis, pero no tenga esos cambios de luminosidad que tiene cuando no estamos utilizando esta técnica. Yo voy a utilizar, por ejemplo, un valor bastante bajo, tal vez un valor de 40, de 30, una cosa así. Pensad que cuanto más característicos sean los detalles de vuestra textura, menos podréis utilizar valores bajos y tendréis que respetar un poco más la textura original con valores más altos. Ya os digo, lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo crear una textura que sea tileable para aplicarla a grandes superficies. Es muy diferente la metodología que hay que seguir cuando nosotros no vamos a repetir nuestra textura nada más que una o dos veces. ¿De acuerdo? Tenerlo muy presente. Ahora que ya hemos neutralizado la luminosidad, vamos a combinar nuestras dos capas y vamos a compararla con nuestra textura original. Fijaros que estos detalles que tenía mi textura, estos cambios de luminosidad que tenía mi textura, los he eliminado por completo. Podréis pensar que esos no eran cambios de luminosidad, sino que eran características de la textura. La textura tenía colores diferentes en distintas zonas de la textura. Y es cierto. Pero si los dejamos ahí, eso se va a notar porque están definiendo un patrón que va a ser muy fácil de identificar cuando repitamos esta textura varias veces. Lo que veremos después es cómo hacer que esta textura más plana con menos detalle gane este tipo de detalles utilizando una serie de técnicas dentro de 3D Studio. El objetivo ahora es ecualizar la textura para que sea fácil repetirla en una gran superficie. El siguiente paso que vamos a llevar a cabo es duplicar esta textura. De momento, todavía no la hemos hecho tiliable porque todavía no hemos tocado los bordes de esta textura, pero la vamos a repetir. Para que podáis ver la diferencia que hay entre este intento que hicimos antes y el intento que vamos a hacer ahora, vamos a aplicarle también el filtro de paso alto de forma, perdón, de offset de forma temporal. Fijaros que estas dos texturas tienen exactamente el mismo filtro de offset, pero como hemos ecualizado nuestra textura, en esta los bordes prácticamente ni se notan. Entonces, ahora nos resultará muy muy sencillo con la técnica que prefiráis. Podéis utilizar, por ejemplo, el Healing Brush, que es un tampón de clonar más o menos automatizado. Podéis intentar, pues simplemente decirle que os borre esa parte de ahí y él se va a encargar de intentar eliminar los bordes o podéis utilizar el clásico tampón de clonar que siempre funciona bastante bien, que es el que yo voy a utilizar en esta ocasión. Y con el tampón de clonar, pues podéis eliminar las partes de la textura donde más se noten los bordes, que son, pues, estas del centro, que es a donde hemos desplazado los bordes de nuestra textura. Vamos a hacerlo a grosso modo, normalmente cuando lo hagáis vosotros, pues dedicarle un poquito más de atención a este proceso, porque es bastante importante, ¿de acuerdo? Ahora simplemente quiero mostraros cómo se haría este procedimiento. Y ahora esta textura ya es perfectamente tileable. Vamos a crear un patrón y ahora vamos a crear a forma de prueba, vamos a crear un nuevo documento muy grande y lo vamos a rellenar con nuestro patrón con el que acabamos de crear. Si os fijáis bien, esta textura, pese a que la hemos ecualizado, pese a que hemos intentado por todos los medios que sea lo más neutral posible, sigue teniendo patrones muy fáciles de identificar, como por ejemplo son estas dos manchas de aquí. Lo que tenemos que hacer, si nos resultan molestos esos patrones, es eliminarlos. No hay otra manera, os digo. Entonces ahora tendríamos que venir dentro de Photoshop y eliminarle esas características de la textura que son muy evidentes cuando las repetimos muchas veces. Evidentemente, estamos quitándole gracia a la textura, estamos haciendo que la textura sea mucho más aburrida o mucho más plana. Pero ya os digo, es diferente este procedimiento que cuando tenemos una textura que solamente se va a repetir una vez. Esto es simplemente la base de nuestra textura. Entonces vamos a volver a definir nuestro patrón. y vamos a rellenarlo nuevamente en nuestra imagen de muestra. Y aún nos sigue quedando ahí un pequeño patrón muy fácil de reconocer que parece que es este de aquí. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar nuestro tampón de clonar y lo vamos a eliminar por completo. Y más o menos, ya os digo, tendréis que dedicarle un poco más de tiempo. No hacerlo tan rápido como yo lo he hecho porque yo me estoy dejando muchas zonas pues mal, mal hechas. Con esto tendríamos un patrón más o menos afectable. Vamos a comprobarlo. Vamos a definir un patrón y aquí vamos a rellenar nuestra imagen con este nuevo patrón. y ahora más o menos. Y ahora más o menos tenemos una textura que si os fijáis se sigue notando la repetición pero no tiene nada que ver con el primer intento que hicimos donde fijaros se notaba estrepitosamente el tileado en nuestra textura. Hemos conseguido una textura más o menos neutra para utilizar como base en 3D Studio. Y lo que vamos a ver ahora es cómo añadir detalle a estas bases para que la textura sea un poco más rica y tenga un poco más de detalle. Ya hemos visto cómo crear nuestras texturas tileables dentro de Photoshop. Vamos a ver ahora qué consideraciones tenemos que tener dentro de 3D Studio y cómo podemos evitar algunos de los problemas que nos dan las texturas tileables sobre todo en grandes superficies. Todo lo que vamos a ver ahora está pensado para ser aplicable en proyectos de gran magnitud. En proyectos grandes. Y en proyectos en los que no tenemos tiempo suficiente como para dedicarnos a pintar cada una de las texturas. Siempre que tengamos tiempo disponible para crear texturas con gran nivel de detalle a mano y que se ajusten a las necesidades concretas de cada uno de nuestros objetos eso siempre va a ser mejor que lo que vamos a hacer ahora. Estas técnicas que vamos a ver están pensadas para en aquellos proyectos en los que tenemos que cubrir grandes superficies con una textura y no tenemos el tiempo necesario para pintarlas con gran detalle estas técnicas nos pueden ayudar a completar ese proyecto a tiempo. Pero os digo siempre os intento transmitir la misma idea. Yo no quiero enseñaros una única exclusiva manera de hacer las cosas porque no existe. Hay distintos métodos de hacer las cosas y algunos se pueden aplicar con éxito en unas situaciones y en otras situaciones es mejor utilizar otros métodos diferentes. Entonces por ejemplo este es un proyecto que reúne esas condiciones que os he comentado antes no había tiempo suficiente como para hacer las texturas con gran detalle y hay grandes superficies como por ejemplo pueden ser esta losa de cemento o las superficies verdes de este edificio que son por ejemplo estas de aquí. Entonces vamos a hacer primero un render vamos a buscar una cámara que tengo aquí preparada y vamos a hacer un render de cómo quedaría esta zona verde de nuestro proyecto utilizando esta textura. Si os fijáis esta es una textura que tiene un patrón muy reconocible y entonces en cuanto repitamos esta textura pues unas cuantas veces esto va a ser muy evidente en nuestra superficie. Os recuerdo esto sobre todo nos va a afectar en planos aéreos o gran o planos muy generales donde vemos una gran extensión de terreno. Entonces vamos a hacer un render para que veáis qué es lo que tenemos ahora mismo. Si os fijáis bien tenemos el patrón de nuestra textura repetido constantemente y eso hace que esto quede muy artificial. Se nota inmediatamente nuestro ojo detecta inmediatamente que este dibujo se está repitiendo varias veces a lo largo de esta superficie y esto no queda bien. Hemos visto que una de las maneras de evitar esto es utilizar texturas más neutrales. Por ejemplo yo aquí tengo una completamente neutral y vamos a ver cuál sería la diferencia de utilizar esta textura. Vamos a ponerlo aquí un poco más amarillo. Cuando utilizamos esta otra textura el resultado que tenemos ya no tiene un patrón repetido pero tiene otro problema y es que esto es tan perfecto o tan homogéneo que también parece falso. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre una textura que no tenga demasiados detalles para que no sean muy evidentes y una manera de añadir detalles a nuestra textura para que no parezca 3D. Normalmente ese tipo de situaciones yo las intento resolver con mapas procedurales. La ventaja que para mí tienen los mapas procedurales es que si yo tengo que cubrir una extensión no sé de imaginaros por ejemplo 200 metros el mapa procedural me va a funcionar cuando yo tenga la cámara muy lejos cubriendo toda esa extensión de terreno pero también me va a funcionar cuando yo tenga la cámara muy cerca. Mientras que si tengo una textura si la textura no tiene suficiente resolución no voy a tener buenos resultados cuando me acerque mucho a mi objeto. Entonces vamos primero a crear la primera máscara procedural utilizando las herramientas de 3D Studio. En este caso lo primero que vamos a hacer es utilizar un mapa de Vray que se llama Vray Distance Text. Este es un mapa que nos permite generar de forma procedural una máscara en función a la distancia que hay respecto a otro objeto. Para que lo podáis ver vamos a hacer un ejemplo muy claro vamos a conectarlo en el difuso para que la podáis ver bien y vamos a crear por ejemplo unos colores que sean muy fáciles de identificar. Esto es lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos con nuestro Vray Dirt para tener una representación visual en nuestro viewport de lo que estamos haciendo. lo primero que necesitamos es un objeto que nos defina la distancia y nosotros vamos a crear ese objeto para que nos ayude nada más que a generar la máscara. En este tipo de superficies que son muy comunes en visualización arquitectónica podemos hacerlo muy rápido. Podemos por ejemplo dentro de nuestras zonas verdes seleccionar todos los bordes con Control A podéis seleccionar de una sola vez todos los bordes y yo los voy a transformar en una spline con una interpolación lineal para que no se modifique en absoluto la forma de estos bordes. Y ahora ya tengo una línea que la podéis ver aquí vamos a ocultar las shapes y vamos a dejarnos solamente esta línea esto es una spline que su único propósito es ayudarnos a generar la máscara entonces lo primero que vamos a hacer es en sus propiedades evitar que sea renderizable esto nos garantiza que si por error la dejamos fuera o la dejamos visible no se nos vea en el render. También le vamos a aplicar un material neutral porque si no podemos tener algunos problemas con este material voy a aplicarle un material estándar de Vray y ahora voy a darle un nombre que me permita identificarla fácilmente por ejemplo bordes zona verde y ahora voy a añadirle dentro de mi material esa superficie a mi Vray distance text le doy a añadir y selecciono mi superficie y como veis aparece aquí representada voy a ponerle un poco más de radio porque como estamos trabajando con grandes superficies si no no se va a ver y ahora vamos a repetir el render para que veáis que es lo que estamos consiguiendo este sería nuestro resultado como veis es muy parecido a lo que obtendríamos con un Vray Dirt las ventajas que tiene este mapa procedural por encima de Vray Dirt es que el degradado no depende de las muestras que estemos utilizando se genera más rápido y además nos va a permitir extender este degradado ahora lo vais a ver cuando pongamos aquí valores muy grandes a grandes distancias sin que eso se traduzca en ruido y en problemas cuando lo que estamos buscando es un degradado muy uniforme y tenemos unos bordes que podemos transformar por ejemplo en este caso en un objeto de ayuda esta va a ser una muy buena metodología mucho mejor que utilizar Vray Dirt Vray Dirt va a ser de ayuda en otras situaciones fijaros que ahora lo que podemos hacer es utilizar esta máscara que acabamos de crear la que estáis viendo ahora representada en gris y en rojo para mezclar dos texturas de esta manera utilizando una máscara procedural vamos a poder mezclar varias texturas eliminando así un poco la homogeneidad de nuestro material primero vamos a añadirle un poco más de radio porque creo que es bastante poco vamos a probar por ejemplo con 1000 y veis al aumentar el radio esto utilizando Vray Dirt hubiera sido muy diferente no hubiéramos obtenido los mismos resultados y ahora para evitar que sea tan homogéneo porque si os fijáis pues la distancia que hay del borde a la parte del centro es igual en toda la superficie y eso también se nota que es 3D lo que vamos a hacer para evitar eso acordaros por ejemplo en Vray Dirt teníamos la posibilidad de añadir una textura a nuestro radio y en esta textura procedural podemos hacer exactamente lo mismo yo en este caso voy a utilizar Vercon Noise un mapa procedural este no es un tutorial específico sobre Vercon Noise pero Vercon Noise es un mapa procedural que me vais a ver utilizar en muchas ocasiones y que posiblemente en un futuro muy próximo le voy a dedicar un tutorial solamente a mapas procedurales básicamente es un mapa muy parecido a Noise al Noise Standard de 3D Studio pero que tiene una serie de controles adicionales que nos permiten llevar un poco más allá la creación de ruidos procedurales en este caso por ejemplo yo voy a utilizar un tipo de ruido procedural que trae Vercon Noise que es el Bordley y voy a probar con las distintas interpolaciones para encontrar un resultado que me guste una vez que encuentre un resultado que me guste una distribución que me guste lo que podemos hacer es añadirle un fractal o un ruido encima de otro ruido y así vamos a crear más complejidad en nuestro Noise fijaros que al añadir el fractal lo hemos dotado de muchísimos más detalles si además yo ahora incremento la cantidad de niveles de este fractal pues voy añadiendo cada vez más detalles el número que tenéis que poner aquí en los detalles dependerá mucho de cuánto os vais a acercar a vuestro objeto de la cantidad de ruido fino que queréis que tenga etcétera estos materiales es recomendable que si queréis empezar a crear texturas procedurales practiquéis mucho con ellos porque la única manera de identificar por ejemplo algo que os gusta es probando distintas opciones voy a probar de hecho algunos diferentes que no sean turbulencia vamos a ver por ejemplo estos otros vamos a probar de momento con fractal ahora mismo si yo conecto este fractal directamente a la distancia como tengo un ruido muy pequeñito porque acordaros que estamos trabajando con superficies muy grandes seguramente no voy a notar nada entonces lo primero que tengo que hacer es subir este valor bastante voy a probar por ejemplo con un valor de 300 y voy a repetir mi render para ver cuál es el tamaño con el que estoy trabajando y si me gusta o no me gusta fijaros como añadiendo esa textura en el radio hemos conseguido que los bordes ya no sean tan uniformes y esta máscara ahora es mucho más interesante puedo seguir jugando con estos valores hasta que encuentre un punto una combinación entre la distancia y el tamaño de mi noise que sea justo la que a mí me gusta de hecho voy a probar con un valor un poco más pequeño y voy a aumentar esto tal vez a 900 una vez que nos gusta esta máscara la podemos utilizar para mezclar varias texturas en este caso yo voy a mezclar nuestra textura con patrones muy concretos y una textura por ejemplo como esta que tengo aquí que es una textura donde hay zonas sin césped pues como en algunas ocasiones pasa pues se muere el césped y se queda la tierra seca entonces vamos a mezclarlas utilizando un mix y utilizando esta máscara para mezclar las dos vamos a convertir esta máscara en escala de grises en blanco y negro porque acordaros este color rojo solamente lo estamos utilizando como previsualización y ahora vamos a mezclar estas dos texturas vamos a conectarlo en el canal difuso y vamos a repetir el render para ver que es lo que tenemos ahora mismo esto nos ha añadido un pequeño grado de aleatoriedad en los bordes de nuestro objeto de hecho voy a utilizar un radio mucho mayor tal vez de 2000 incluso para que se vea mucho mejor el efecto pero aún así todavía tenemos la parte central que sigue siendo una textura que se repite un montón de veces vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho en los bordes pero en la parte central de nuestra textura en este caso lo podemos hacer por ejemplo con otra máscara procedural y en este caso en lugar de conectarla en la distancia la podemos conectar por ejemplo dentro del Far Texture que sería la textura de las zonas que están más alejadas de los bordes que son la geometría que estamos utilizando para calcular esta máscara vamos a utilizar por ejemplo un Vercon Noise y en este caso lo que me interesa es que aparezcan pequeños parches de otra textura grandes parches o parches de gran tamaño entonces para volver a tener una visualización en colores llanos de lo que estamos haciendo voy a desconectar de momento las texturas y aquí voy a poner mis colores de previsualización esto es una cosa que hago muy a menudo porque es mucho más fácil identificar una máscara con colores planos que con texturas que se parecen mucho una a la otra entonces este Noise vamos a aumentar un poco el tamaño para ver exactamente qué es lo que hacemos con él con este Noise vamos a hacer algo parecido vamos a añadirle por ejemplo un fractal que nos guste y podemos jugar con los distintos valores que tiene ver con Noise para crear fractales más interesantes o para crear Noise más interesantes por ejemplo podemos crear como pequeños grupos de otra textura que es lo que yo estoy intentando hacer en este caso cuando lo conectemos aquí dentro de Far Textures lo primero que vais a notar es que la escala es muy pequeña ahora lo vais a ver aquí cuando hagamos el render fijaros esa escala es tremendamente pequeña es un ruido en nuestra superficie entonces lo primero que tenemos que hacer es aumentar mucho este tamaño a veces os va a convenir aumentar mucho este tamaño pero como aquí no se puede ver absolutamente nada vais a necesitar recordar este número y luego trabajar visualmente con unos números un poquito más pequeños ¿de acuerdo? es una de las pocas de los pocos inconvenientes que tiene trabajar con texturas procedurales vamos a poner por ejemplo 2000 a ver si este tamaño se parece un poco más a lo que estamos buscando fijaros con 2000 hemos creado parches muy grandes en algunas zonas muy concretas del interior de nuestra textura que es justamente lo que yo estaba buscando ahora controlando estos valores de aquí puedo controlar cuánta mezcla obtengo entre una textura y la otra por ejemplo si bajo el height lo que obtengo son manchas mucho más concretas sobre mi objeto perdonad que se me olvidó cambiar la escala ¿veis? lo que os decía yo bajo la escala para tener una representación de trabajo y ahora me tengo que acordar de volver a subirla como veis al cambiar los valores de low y height lo que conseguimos son parches mucho más intensos mucho más duros normalmente pues esto lo tendréis que ajustar una vez que tengáis listas vuestras texturas vamos a volverlas a conectar y ahora vamos a repetir el render fijaros que con esto hemos conseguido que esa textura que teníamos antes que era muy teleable ahora aquí se sigue notando aquí podemos seguir jugando con el tamaño de nuestro noise para eliminar por completo esta repetición en la textura la complejidad de los mapas procedurales puede ser muy grande esto es un mapa procedural de un solo noise que es extremadamente sencillo pero normalmente le podéis conectar varios noise unos con otros para generar una máscara mucho más compleja como os digo siempre en un tutorial yo os intento mostrar las cuestiones básicas pero luego esto lo tenéis que desarrollar para conseguir resultados mucho mejores aquí por ejemplo vamos a vamos a bajar un poquito de este valor y tal vez vamos a poner más manchas un poco más grandes es demasiado esto perdón aquí puse 75 en lugar de 0,75 entonces fijáis estamos creando estos pequeños parches de otra textura no necesariamente tiene que ser la misma textura que hemos usado en el borde ¿de acuerdo? podríamos utilizar perfectamente otro mix con otra textura diferente ahora por ejemplo una cosa que también podéis hacer es mezclar esta textura con esta otra textura podéis utilizar criterios similares por ejemplo podemos crear un mix podemos crear otro ver con noise y en este caso vamos a hacer una mezcla muy homogénea muy neutral de las dos texturas voy a utilizar por ejemplo para verlo bien vamos a empezar con valores de este tipo y dejarme ajustar un poco los parámetros para encontrar algo que me guste como veis tenéis que experimentar un poco hasta hablar con una combinación de fractales que os resulta interesante vamos a probar por ejemplo con este no 20 es una exageración y ahora vamos a mezclar estas dos texturas utilizando este noise por ejemplo vamos a mezclar esta textura con esta otra textura utilizando este noise y la combinación de estos dos la vamos a utilizar en lugar de nuestra textura anterior y vamos a repetir el render fijaros que con esto he conseguido eliminar por completo esa repetición desagradable que teníamos en nuestra textura si os parece que estas zonas sin césped están demasiado marcadas acordaros que todo eso lo podéis controlar siempre utilizando los distintos parámetros de vuestro noise por ejemplo si subimos este valor vamos a diluir esas zonas voy a subirlo mucho para que veáis por ejemplo el efecto que tendría con esto conseguimos que esas pequeñas manchas de tierra seca sean mucho menos perceptibles fijaros que antes eran un hueco en el césped era completamente evidente que ahí no había césped y ahora hemos conseguido simplemente que sean una pequeña manchita veis que de esta manera tenemos bastante control sobre lo que estamos haciendo pensad que por ejemplo ahora al haber diluido ese efecto ya vuelve a ser un poco apreciable el patrón de la textura que hay debajo para encontrar la combinación perfecta tendréis que como os digo hacer varias pruebas pero básicamente consiste en mezclar varias texturas utilizando máscaras procedurales para evitar que se reconozcan los patrones de nuestras texturas esta misma metodología la podríamos aplicar a cualquier tipo de superficie por ejemplo si tenemos ladrillos y queremos cubrir una gran superficie de ladrillos si nuestra textura de ladrillo por ejemplo tiene una mancha muy característica cuando repitamos esa textura 10 veces eso se va a notar sin embargo si conseguimos una textura de ladrillo o hacemos nosotros una textura de ladrillo mucho más homogénea que va a ser más aburrida y luego le añadimos los detalles a la textura con mapas procedurales como estoy haciendo yo ahora mezclando otra textura siempre vamos a poder obtener resultados mucho más interesantes y más controlados que tener una textura que ya tiene de por sí las manchas dibujadas básicamente esta sería la manera en la que yo elimino la repetición excesiva en las texturas cuando no tengo mucho tiempo para dedicarle a esa tarea y tengo que hacerlo de una forma rápida esto ha sido todo por hoy si os ha gustado me encantaría que os suscribierais y que compartierais este contenido con cualquier persona que creáis que le puede resultar útil espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima chau 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 chau